Pilar Rubio sigue siendo todo un icono de belleza a los 45 años. Sin embargo, para presumir de este físico tan imponente, recurre a una férrea rutina de entrenamientos y también a una alimentación muy sana. Aunque también queda claro que echa mano a ciertos retoques estéticos que le ayudan a verse mejor, lo que también la ha llevado a ganarse muchas críticas ya que hay quienes opinan que se le ha ido la mano y ya luce irreconocible. Sin embargo, la mayoría de las veces son más los comentarios positivos que recibe, destacando que mucha gente le tiene envidia y que a mucha gente le gustaría tener el cuerpazo que tiene tras dar a luz a cuatro hijos. Puede que muchos no sepan que los inicios de Pilar Rubio estuvieron relacionados con la música. Sin embargo, la actual mujer de Sergio Ramos saltaba a la fama en 2008, tras debutar como presentadora en el mítico programa Sé lo que hicisteis, donde también pudimos conocer a Cristina Pedroche. Su carita angelical terminaba conquistando a la audiencia y su carrera experimentaba un ascenso vertiginoso. Buena prueba de ello son los 7 millones de seguidores que ha cosechado en Instagram. Y pese que ella insiste en que su cuerpo es resultado de mucho esfuerzo y constancia, las operaciones a las que se ha sometido son innegables. Así lo confirman ciertos expertos en cirugía. Por otro lado, también su nariz ha experimentado cierto cambio, claro resultado de una rinomodelación con ácido hialurónico, aunque hay quien apunta que también se ha hecho una rinoplastia, viendo el sutil levantamiento de la punta de la nariz. Además, Pilar Rubio también se habría inyectado a los labios con ácido hialurónico para que luzcan más igualados y jugosos, además de haberse operado el pecho. Al verla sin maquillaje, los cambios que ha experimentado su rostro se hacen mucho más evidentes. Aunque ella siempre prefiere presumir de naturalidad, los focos no mienten. Y es evidente que, al igual que otras muchas famosas, haya querido luchar contra el paso del tiempo. Lo cierto es que la guapa modelo tiene mucha confianza y no tiene problema en mostrarse al natural. Sin una gota de maquillaje, Pilar está igual de guapa. Y su piel se ve muy radiante, además de presumir de sus pequitas naturales. Aunque, eso sí, Rubio se asidua de las extensiones de pestañas, lo que ayuda muchísimo a resaltar su mirada. Pero de todas formas, tras intentar parecer siempre natural, hace poco no fue del todo así. El pasado febrero, la mujer de Sergio Ramos sorprendía a todos sus seguidores al aparecer en el programa El Hormiguero con la cara extrañamente tersa y mostrando cierta dificultad para hablar. ¿Consideras que Pilar Rubio se ha vuelto a retocar el rostro, aún defendiendo siempre la naturalidad por encima de todo? Deja tu opinión en los comentarios.